Ok, Catanuncia, me está quedando un poquito claro, o sea, te vas a ir dos días a la universidad estatal a ver si te aceptan, Pamis te va a acompañar y yo qué tengo que hacer en tu casa, no entiendo muy bien aún A ver, tiene que quedarte claro, ven, pasa Ok, a ver, dime O sea, yo te voy a dejar aquí las llaves Sí Y tienes que alimentar a mi pececito Poncho Ok Con esta comida de acá Perfecto, lo alimento con esa comidita de aquí Sí, tienes que venir un día Por la mañana y por la noche y le das unas goticas Ok, vale un poquito de comida Perfecto, no se me va a olvidar, Catanuncia Vale Y también tienes que cuidar a mi plantita Tu plantita está acá, Catanuncia Aquí Está aquí tu planta Bueno, esa también Tienes que agarrar estos frascos Oh, bueno, ahí está la llave Tienes que agarrar estos frascos Y echárselos Vale, perfecto Uno al día Ok, Catanuncia Me quedó perfectamente claro Tu casa está en perfectas manos No te preocupes, Catanuncia Yo ni siquiera voy a entrar a quedarme Yo la voy a respetar Y solo voy a entrar a alimentar tu pececito y tu planta Dale, Catanuncia Vale, prometa un en lo que se va a comportar Yo he dejado unas contas cosas también en el refri Por si te quieres servir Que sea una gaseosa Que sea alguna cosita Lo que sea Pero simplemente para cuando vayas a pasarte por acá Ok, Catanuncia Levanto la mano Juro lealtad a la bandera Que yo solo voy a llegar Y entrar a tu casa Le daré comer al pececito Y agua a la planta Nada más Y luego me saldré Y mire la mía Dale, Catanuncia Me quedó clarísimo Hasta luego, Catanuncia Cuídate Ay, qué bien ¿Cómo voy a cuidar esta casa? La voy a cuidar muy bien No voy a ni entrar Solo cuando le esté dando de comer al pececillo Y... ¡La casa es mía! La casa es mía Y puedo hacer lo que yo quiera Puedo saltar acá en el sofá Puedo saltar en esta mesa Puedo comerme todas las zanahorias Que tiene Catanuncia A ver, qué más tiene por aquí ¡Mira! Tiene mucho pan Me puedo comer todo el pan A ver, qué tiene Me puedo comer todo lo que tiene aquí Madre santa Qué delicia Tiene un pastel Un pastel que está dejando preparar Tengo aquí para jugar Para ver películas Tengo la cama de arriba Para saltar y dormir Por fin, cómodo Se llevó el laptop ¡No! Quería jugar LOL todo el día Pero bueno, no pasa nada Le voy a dar al pecito algo de comer Toma ahí Y listo Que no se me olvide Le eché un poquito de agua A la planta Y perfecto Aunque jugar solo estaría feo Tengo que invitar a alguien Voy a invitar a Dolar Voy a invitar a mi hermano Chicos Dejen un like Porque estoy Pasándola increíble Y va a hacer un fin de semana espectacular En la casa de la Catanunchi ¡Dolar! ¡Dolar! ¿Dónde estás? ¡Dolar! ¿Qué estás haciendo aquí hermano? ¡Deja de meditar! Ponme atención Escúchame ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasó Juancho? Sígueme 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 por aquí Ven, ven, ven Rápido ¡Corre! Tengo que mostrarte algo Súper mega sensacional ¿Pero qué está pasando? Ven, 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 ven Ven conmigo Ven conmigo Te tengo que enseñar algo Súper mega increíble Genial Espectacular 2.0 Increíble Mega super sensacional Súper Sígueme A ver, a ver, a ver ¿Qué es? ¡Esto de acá! ¡Dolar! ¿Qué? ¿Las zanahorias? No Deja de pensar en zanahorias ¡Esto de acá! ¡Dolar! La casa de Catanuncia La casa de Catanuncia Sí Es la casa de la Catanuncia ¿Y sabes qué tengo acá? Mira Te lo estoy mostrando ¡Tengo la llave! ¡Tengo la llave! Exacto ¿Y por qué? Porque se fue todo el fin de semana Y la casa es mía ¡Oh! Sí O sea, pues Podemos destruirla No, no la vamos a destruir Tenemos que cuidarla Pero podemos jugar en toda la casa ¡Ja, ja, ja! Sí ¿Y puedo grabar yo acá? Mira lo que dejó Dejó su set de grabación Catanuncia tiene el set de grabación El mejor set de grabación de todos Después de este PAMIS Claro, porque es millonaria Y tiene tremendo set Pero bueno No importa Tenemos acá Podemos grabar Podemos comer Mira Dejó zanahorias Dejó pan Dejó papás Dejó de todo ¡Qué rico! ¡Uh! ¡Uh! ¡Está lleno todo! Exacto 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 Ven, sube Sube, sube Sube Y tenemos esta cama En la cual podemos dormir Y saltar juntos ¡Vamos! ¡Está increíble, dólar! La verdad No sé cómo Catanuncia Pudo confiar en mí Sabiendo que nadie confía en mí Porque yo siempre la cajeteo Ella te dio permiso Bueno, me dijo que solo me metiera A alimentar su pez Y su planta Pero yo ¡Ay, Juancho! ¡Pero bueno! ¡Sí! ¡Juguemos! Podemos jugar Podemos hacer todo Podemos dar vuelta en su silla ¡Uh! ¡Espújame, dólar! ¡Espújame! ¡Espújame! ¡Eso! ¡Eso! ¡Más duro! ¡Ay, me mareé! ¡Vas tú! ¡Vas tú! ¡Ya se empujó! ¡Ya se empujó! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Sin patio! Se rompió la silla Son... ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Yo no me monté ahí Yo tampoco Yo no me monté ahí Vámonos de aquí Vámonos por abajo Vámonos por abajo Nadie se montó Pero, dólar ¿Sabes qué quedó Para nosotros dos? ¿Qué? Súper mega sensacional E impactante ¿Qué? Solo piensa Si Catanulcia se fue Y ella tiene en el baño Un ya... Un ya... ¡Jacuzzi! ¡Jacuzzi! ¡Ju-jú! ¡Vamos! Y nos podemos meter Con ropa ¡Dale, dale! ¡Actívalo! Con chorrito Y todo ¡Qué rico! Yo me pido ese Yo me pido ese de acá ¡Ah! Me voy a bañar las nalgas ¡Ay, dólar! ¡Ah! Como que así vive Un rico dólar ¡Santa madre de Cristo! Esto está increíble Mira, hermano Te doy una papa Para que la comas Y yo me como acá Una de zanahoria ¡Ah! Ya, como tres meses Sin bañarme Sí, yo también ya Como tres meses y medio Sin bañarme Pero no pasa nada Ahora Nos podemos duchar Y lo mejor de todo Dólar Es que vamos a durar Dos semanas Dos semanas Dos días aquí ¡Todito para nosotros! ¡Y nadie nos va a molestar Ni se va a enterar Que agarramos todo esto! Dejemos las llaves abiertas Todos los días ¡Sí! Desperdiciemos un montón de agua ¡Uuuh! ¡Ay, qué bien! Es sensacional esto, dólar Espero que nadie venga A interrumpir ¡Ay! A ver, un clavadito Desde aquí ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Clavao! ¡Eso! ¡Aaah! Bien, dólar Bien, dólar ¡Otro! 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 ¡Eh! ¡Ay! No te preocupes ¡Esto puede ser nada! ¡Ay, no! ¡Cata! Pero bueno, la próxima A lo mejor Iba a salir Todo mejor Dólar llegaron las chicas, no sé, pero siguieron que iban a llegar en dos días, no sé, acá, métete aquí. A ver, ¿quieres la puerta? Está todo bien, está todo cerrado. Ay, Gata. Dólar llegaron antes, pero que creí que iban a llegar. Oye, ¿y por qué esta silla está toda dañada? No sé. No, siguieron cuenta. ¿Qué vamos a hacer? Ya estamos perdidos, perdidas, perdidas. Bueno, espérame que voy al baño. ¡Al baño, métete! ¿Por qué ahí, Gata? Póngale agua, póngale agua. ¿Qué pasa ni por una gasolinera? Lo está pasando aquí. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa, Gata? ¿Está todo bien? Sí, todo bien. Haciéndole aceite al baño. Estamos limpiando el baño, lo estamos limpiando. Estamos haciendo aseo. Sí, está muy sucio. Sé que si no... ¿Que se supone, Gata, en un 이건? ¿El baño, te si sucio? ¿Nada más para que te cuidará tu pez? Es que estamos limpiando. esb Tipstar aument다ñ selected me quedé tan lucido. Mira, esto está muy sucio ya, Gata. Sí, sí, sí. Mira. Es cierto. Está sucio. Oye, ¿y la silla de arriba aquí la dañó? Ah, la dañó dólar. Dólar, ¿pero tú no eres así? No, pero si yo acabé de llegar. Y todo lo que tenía en mi nevera ¡Yo no tengo nada! Pero ha pasado mucho tiempo Casi murimos de hambre ¿Qué es esto? ¿Dólar, por qué agarraste todo? Sí, Dólar, ¿qué pasó? ¿Por qué lo agarraste? Eh, Pacho, tú me lo dices ¿Yo? ¿Yo te lo di? Eso es mentira, yo no te di nada Eso es un poco Pacho, devuélveme las llaves Oye, ¿y por qué está Dólar aquí? Para empezar ¿Y por qué Dólar tiene millares? Pacho me la dio también ¡Cuancho! Yo cargué la responsabilidad en ti No en Dólar A ver, a ver, escúcheme, todos tienen una explicación Lo que pasa es que Es que los duendes Fueron los duendes Te dije que no confiaras en él Era mejor que la casa estuviera sola Espera, no, te lo prometo que fueron los duendes Llegaron un par de personas chiquitillas Y me dijeron ¿Qué? así de la afuera de aquí de la casa de cada uno porque se quiere sacar a para mí porque no a mí no cuatro o fuera bueno ya la planta ni siquiera le echaste agua y suscribirse yo creo que ya soy un cuacho muerto entonces esperen a ver cuando vuelva a subir los vídeos activen la campanita porque si no me morí subo vídeo mañana los quiero mucho chicos estoy muerto